Un insólito hecho ocurrió el día de ayer en el centro de Posadas, en el cual un joven de 19 años robó dos canillas de bronce de un banco. Cerca de las 22 horas, patrullas fueron alertadas de que un joven estaba con dos canillas de bronce, las cuales había sustraído de un banco. Rápidamente se armó un operativo cerrojo, en el cual identificaron al joven y el mismo tenía todavía las dos canillas. Esto sucedió en el día de ayer en el Posadas, en el cual el joven de 19 años había robado dos canillas de un banco. Un insólito hecho que estaba recorriendo las redes, debido a que es uno de los robos todavía más chistosos que se podría decir que ocurrió en este 2024. Luana Almeida para Misiones News.